Señor, es el momento de trabajar este tema, ahora lo vamos a hacer para que baile la banda de antaño, el número se llama y se titula papá Señoras y señores, vamos a recordar los números de antaño, el número se llama La Barrancomanía La Barrancomanía Estando desando a Piabito Espio Y sus camaradas en Devolver Como dice, como dice, como dice Y ahora Suéltala Suéltala Llega la familia Vichis Kike, Roger, Johnny y toda la banda Ahí está Llegaron mis chamangos dignes hoy y siempre La Barrancomanía Vamos a darle Y ahora Dice una rosa se marchita Un castillo se derrumba La organización truco pandilla Que seguiremos hasta la samba Ándale pues Como dice Como dice Llego publicidad Es magnífico Las chamarras magníficas Heine Mere, Lucy, Martin Ese cual Llegaron mil a todos los 18 Sí La Barrancomanía Como dice Simplemente la vez Una vez más contigo Beto El pequeño Edgar Chicos Aventura Chicos Trousy Alborollita de Juárez Puro sabor La Barrancomanía Y ahora Es el año mi compadre Y el sonido bambane Sí La-La-La-La-La La Barrancomanía Anda el año Anda el año Anda el año Sonido a la roca Sonido bambane Vamos dice Ya estamos en vivo Ya estamos en directo La barrancomanía Las torres gemelas fueron derrumbadas Por dos amenazos Hoy quiero una descarga del barrancomadrazo La barrancomanía La barrancomanía Cholicita el suavecito y el morojo Cachorra Moneñeña Es de Piseñas Llegaron los que no podían fandar Jaipo Locos San Bartolito Sotiré Tiene su barrancazo de bandrazo La barrancomanía Llegaron club de Universal Sonido diverso Memitos de la cruz San Enchito Sigi Te pasas el sabor barranco Llegaron mis orquidosos chamacos Luqui Sarne yujo Es el Iber El Luqui Kiker Peña Orielito Radis Wiggy Los que faltaron Máñenme un barrancazo de bandrazo La barrancomanía La barrancomanía Llegaron mis niños de acero Habla Chalito Concord Esponga Fernando y el famoso Coxis Toda la barranca Yo le digo a su mamá El Ejito faraones Porque nunca las mejores organizaciones Organización de amigos Borros del 82 Vamos a cantar más de la 28 Soñadoras del futuro Y viva tu mamá También va a su mamá Y viva tu mamá Nacimos para morir Pero antes de morir Haremos historia Y viva tu mamá Esta noche Mi nuevo Science House Hugo Aben Mi Chamao El Alexis Ya estamos en casita Con el sello Perrón No, 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 no La barrancomanía Y ahora, bailadores de la Alameda de Toluca, el rey de la ñeñe, ahí es mi canal, el sonido La Barranco Manía ¿Cómo dicen? Llegaron mil atosos y hay chocho, toxis, con y si toda la banda, directo para los Diablitos Club Y las cámaras en nevoniedas, jugo su candale, pan y toda la banda, si, la Barranco Manía ¿Cómo dicen? Llegaron mil atosos y hay chocho, toxis, con y si, la Barranco Manía En la tierra se deshizo, los auténticos canetitanes de sabor activos, NTL41, el famoso güero, con el sello de la casa perro La Barranco Manía La Barranco Manía Para el rey de la ñeñe, ahí es mi papá, también va su mamá, también va su mamá, también va su mamá, también va su mamá Venga, buen procesador Llegó la única, inigualable, llegó sensación cotizada, pan y bro con las pequeñas de sal, objetos bonsallos y siempre La Barranco Manía La Barranco Manía ¿Cómo dicen? Llega la organización Activos 12, el oso y el tocoy, contigo Barranco, gracias La Barranco Manía La Barranco Manía